¡Ay, chau! ¡Ay, chau! ¡Mais! ¡Ay, chau! ¡Vamos! Así es, primero es lo nuestro, los internacionales y la flor como domina Cuánto tiempo he vivido en las cantinas, tomando, tomando Cuánto tiempo he vivido en las cantinas, tomando licores Nada he conseguido, nada he logrado, solo he conseguido alejarme de ti Nada he conseguido, nada he logrado, solo he conseguido alejarme de ti Sinceramente te digo, que por tu cariño, perdida me tienes Sinceramente te digo, que por tu amorcito, noquita me tienes Quisiera olvidarte, pero no he podido, así borrachita, más y más tengo Amor, quisiera olvidarte, pero yo no puedo, así borrachita, más me acuerdo de ti ¡Ay, ay, ay! ¡Y con sentimiento! ¡Vamos Cruz López Luisa! ¡Y Rucita, que no se queda! Cuánto tiempo he vivido en las cantinas, tomando, tomando Cuánto tiempo he vivido en las cantinas, tomando licores Nada he conseguido, nada he logrado, solo he conseguido alejarme de ti Nada he conseguido, nada he logrado, solo he conseguido alejarme de ti Después de haberlo gozado, mi cariño, después de haber logrado para amarlo Ahora me dejas solita y me abandonas, y dejas sufriendo a mi corazón Después de haber gozado, mi cariño, después de haber logrado para amarlo Ahora me dejas solita y me abandonas, y dejas sufriendo a mi corazón ¿Qué dirá la familia Chávez Ramírez por Guaraz? Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas y abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Arriba la vida, arriba el amor ¡Haz,az,az,az!